Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perramos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezando el adiós pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llevan, río de botellas de champán, de la copa al brindar, pero solo... Facundo Productions. Y hoy vas a trabajar en la escuela, porque vas a ser un maestro sustituto. Si tío, grandpa. Buenos días a todos, hoy vendrá un maestro sustituto, conozcan a Facundo Productions. Hola a todos, soy su maestro sustituto y tendrá no se me caso o si no irán a la cárcel. Ay, este maestro es muy feo. Sabías con Ned Flemkin, tú fuiste el que me hablaste. ¿Qué? No. Fue Lincoln Loud. No me eches la culpa, admite, fuiste tú. Es todo. Vete a la cárcel. No. El segundo que interrumpa la clase se irá para la cárcel. Dolly, ¿cómo te atreves a estornudar en las clases? Pero maestro, solo estornudé. No me importa. Vete a la cárcel. Dolly, ¿qué haces aquí? Este maestro me mandó aquí porque solo estornudé. Oh Dios, de seguro va a mandar a todos aquí. Ahora abran el cuaderno de matemáticas. Ops, ¿qué pasó? Hacel como te atreves a dormir en las clases. No irás a la cárcel, mejor irás al congelador de escuela. Ops, hace mucho frío aquí. Ya basta con eso, así que nadie se va a defender. Entonces seré yo, vamos maestro feo. Así demasiado de todos. Ops, hace mucho frío aquí. Vete al congelador. Uf, hace mucho frío aquí. ¿A poco ese maestro te mandó aquí? Sí, porque quería enfrentarme pero no pude, me mandó aquí. Dios, ese maestro es malo. Hay que avisarle al director. Oh no, no hay señal aquí. ¿Qué hacemos ahora? Director Luigi, ¿dónde estás? Sabías con Ed Flenkin. Y Dolly. ¿Y Azel? ¿Y Craig? No lo sé. No lo sé, he visto pero le diré a Vic Facundo Productions. Porque él es el maestro sustituto. A ver, Vic Facundo Productions. ¿Y por qué hay cuatro alumnos desaparecidos? MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Es que mandé a dos de ellos a la cárcel y dos de ellos al congelador por interrumpir la clase. Oh, ¿por qué hiciste eso? Largo de la escuela mientras llamo a tu tío grandpa. ¿Y cómo te atreves a mandar a dos alumnos a la cárcel y dos alumnos al congelador de escuela? Ya casi sufrían por tu culpa. Eso es todo, estás castigado por 77 semanas, vete a tu habitación. Gua 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 gu Wawwawwwwww